Hola chicos, soy Michereno, aquí Sebastián y les traigo el tutorial que todos están pidiendo que es cómo crear un servidor de Garry's Mod totalmente, se podría decir, gratis, entre comillas bueno, antes que nada tienen que tener un hacer de requerimiento para que ustedes tengan un servidor antes que nada tienen que tener un computador o donde sea, propio, dedicado, arrendado como ustedes quieran donde ustedes puedan tener este servidor también una conexión de fibra óptica donde ustedes pueden albergar la conexión de los jugadores porque si ustedes tienen una conexión de casa que por ejemplo tenga un mega de subida o 500 kilos de subida no podrá servir así que vamos a comenzar antes que nada vamos a Google y vamos a buscar Steam es donde nosotros vamos a descargar nuestro servidor dedicado vamos a descargar y hacer correr Steam CMD bajamos el Windows Zip ya en Linux si es que tienes un sistema operativo Linux puedes también hacerlo pero en este caso no estamos trabajando en Windows así que vamos a hacerlo todo en Windows lo bajamos bueno ya se encuentra listo así que vamos a abrir el RAR bueno pueden tener el servidor de ustedes de Zen en documentos en el disco duro en C en este caso vamos a crear una nueva carpeta y vamos a ponerle Gmod server abrimos la carpeta ponemos la Steam CMD en la carpeta que nosotros hemos creado en estos momentos cerramos esto y ahora no lo necesitamos abrimos esto lo ponemos a correr va a empezar a bajar texto y a instalar todo lo que está indicando en estos momentos ya en esto ya lo encontramos listo acá estamos listos para hacer la parte fuerte primero vamos a poner login anonymous necesitas decirte que ahora se encuentra conectando anónimamente a la a la Steam Public ya ahora hay que tener claro una cosa que hay aquí los códigos de descarga así se llaman tiene un código de descarga en estos momentos bueno ya lo encontramos loggeado así que vamos a ir al Steam CMD a la página donde estábamos adquirimos el vamos a a la a la sección dice servidores soportados o supported servers tenemos que buscar la que dice Garris Mod y el código que nosotros vamos a ocupar es el 4020 es el que vamos a ocupar en estos momentos entonces ahora primero le ponemos el app date 4020 le ponemos un somo enter y en estos momentos empieza a bajar bueno como yo le iba mencionando antes que nada ustedes tienen que tener un servidor dedicado solo a esto no tienen que tener nada más que esto solo corriendo esto si usted si tú haces un servidor casero solo servirá para eso solo un servidor casero donde tú puedes jugar entre amigos donde obviamente solo va a tener ese desempeño pero si tú quieres tener un servidor público tienes que buscar un servidor que antes que nada que se adecue a nuestras necesidades que puedes arrendarlo puedes armar uno o tú mismo obviamente teniendo antes que nada el internet que es necesario así que más o menos para que se hagan una idea vamos a bajar esto para que para que podamos mostrarles tienen que tener más o menos una conexión de FIRA óptica que de para este caso está un poco lento porque tenemos tenemos unos servidores corriendo abajo como ustedes pueden ver tenemos un poco colapsada la máquina tienen que más o menos si van a correr un mod como Trouble Turrets Pro Hunt puede ser también Murder o cualquier otro tipo de mod tienen que tener un no sé puede ser un un computador con cuatro núcleos ocho giga ram y una conexión diferente óptica eso la mayoría de esos servidores lo pueden encontrar arrendándose que tienes que buscar más o menos un proveedor que te pueda ayudar en ese tipo de requerimientos ¿bien? porque tenerlo en una casa implica de que tienes que tener el computador prendido todo el día tienes que tener una conexión dedicada solo a eso y nada más y obviamente entre tenerlo arrendado en un lugar físico donde se especializan en eso y tenerlo en tu casa los costos van a ser más altos que tu en tu casa ¿ya? con la cuenta la luz va a subir por ejemplo y eso obviamente es costo que tienen que más o menos minimizarlo a lo que si ustedes quieren ocuparlo bueno sigue bajando nuestro servidor dedicado y después de eso cuando baje y les vamos a mostrar la segunda parte de cómo sale la configuración bueno en este momento no encontramos un speeded para que más o menos se hagan una idea de lo que tienen que arrendar vamos a hacer la prueba vamos a poner el hot que es telefónica más o menos ese es el 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 ms que tengo en este momento bueno lo que no importa en este momento es la velocidad de subida en este momento tenemos una velocidad de bajada que corresponde más o menos a tenemos una velocidad de subida y bajada de 100 megas ya en este momento estamos indicando 70 por un caso específico que está bajando nuestro servidor dedicado lo que no importa en estos momentos como le estaba repitiendo no importa la velocidad de subida como pueden ver tenemos una velocidad de subida más o menos de 62 megas ya pero piensen de que nosotros primero tenemos el team viewer puesto tenemos más de 7 servidores que están corriendo abajo que hacen la labor de solo subir de solo subir y también que tenemos el torrent que está haciendo la labor de semilla más o menos esta es la idea que tienen que hacerse para tener un servidor dedicado ya o si no no podrá funcionar bien como ustedes quieren si quieren hacerlo como un servidor público quieren arrendar bueno en fin tienen la serie de casos bueno bajamos y vemos como va nuestra descarga bueno en este momento llega un 27% descargado que vamos a vamos a pausar un poco este video y vamos a seguir esperándolo bueno estimados ya tenemos el servidor ya listo y puesto para hacer las configuraciones como dice suces ya la aplicación 4020 ya se encuentra totalmente instalada entonces le ponemos kit y cierra la steam se me de todo completamente sola bueno pasamos a nuestro servidor que tenemos que ir a la carpeta donde teníamos todo dispuesto y bajado vamos a la parte de steam apps vamos a common garris mod ds y acá está todo donde nosotros ya tenemos listo donde ya tenemos dispositivo bajado entonces nosotros vamos a ir a la carpeta cfg a la carpeta server no tenemos nada acá donde se hacen las pequeñas configuraciones del servidor entonces acá donde nosotros tenemos que meter mano para un servidor totalmente casero un servidor sandbox podríamos hacer entonces vamos a ir a la carpeta de mis servidores vamos a sacar una cfg aquí mismo obviamente la descarga del servidor de la configuración la voy a dejar en la inscripción del video vamos a cerrar esto copiar vamos a ponerle pegar vamos a juntar un poco esto ya bueno acá tenemos la pequeña configuración bueno acá le voy a poner el servidor el nombre de servidor aquí en hostname le voy a poner el servidor servidor casero o el nombre que ustedes deseen aquí le voy a poner la clave de la record donde ustedes la pueden administrar desde la consola de juego o desde el mismo hlsw en este caso le voy a ponerle server en el sb region va a salir del east coast west coast que este corresponde a la zona de estados unidos el sudamerica que es el 2 europa 3 4 háganlo dependiendo donde estés viven ya en este caso le voy a ponerle 2 el sb lancero se mantiene no hay que hacerle nada más bueno estos son como se llama configuraciones de sandbox ya son los props y los todos los nmc que pueden poner eso depende de ustedes cuanta es la cantidad que te desean estas son las cantidades recomendadas para un servidor casero pero si es que ustedes encuentran que les falta le pueden poner la cantidad que ustedes desean así que le vamos a guardar y vamos a volver a la carpeta acá a donde está esto donde se encuentra srcds o source de ticket server vamos a hacerle un acceso directo a nuestro escritorio bajamos esto vamos a tomar la configuración de mi servidor bueno voy a sacar una clave antes que nada que no la pueden ver así que vamos a dividir un poco la cámara vamos a ir limpiendo la cámara porque hay una clave que ustedes no pueden ver ya listo ustedes tienen que tener vamos a poner esta configuración dentro del servidor ya en acceso directo y tienen que tener claro el mapa que se va a poner ya en este caso vamos a usar el mapa que tiene por default que es el es el gm flatgrass entonces vamos a escribirlo gm flat grass lo copiamos lo copiamos vamos a volver al servidor vamos a propiedades del acceso directo y obviamente tenemos que tener esto de adecuado en el servidor dedicado pueden ponerle el máximo de slots hasta 32 hay algunos mods que lo pueden agrandar hasta más de 100 no sabría en verdad la certeza si funcionan los mods bueno vamos a ponerle el puerto default que tiene el servidor es 27015 pero pueden ponerle puertos que ustedes deseen pueden ponerle puertos 10.000 puertos 500 puertos como ustedes deseen pero háganla a través de un orden yo lo hago empiezo desde el puerto no se por ejemplo vamos a comenzar desde el puerto 20.000 entonces 20.000 1 20.000 2 20.000 3 4 5 como ustedes deseen entonces le ponemos aplicar y le ponemos ok le ponemos cerrar y iniciamos el servidor ya obviamente estos son los diálogos que hacen el servidor vamos a ver un poco iniciar el servidor ya ahí como pueden ver dice ya que la conexión a la servidora de Steam fue exitosa con nuestra IP y no exignó esta Steam ID que es solo para servidores y que el pack que es el Valve Anti-Chat se encuentra activado entonces para sensorial que está activado es todo está todo bien vamos en status en la consola ya está todo bien indica todo bien si queremos asegurarnos podemos ir al acá al HLDS HLS SW y ponemos la IP en este caso le voy a poner el 27015 pueden ver servidor ya se encuentro online nunca está de más ir a la red con y poner la clave que nosotros le pusimos al servidor que era nunca está de más y probarlo bueno me equivoco que parece que era clave bueno no me acuerdo en este momento pero ya nuestro servidor se encuentra listo ya se encuentra andando para que obviamente puedan tener un servidor público o ser entre amigos como ustedes deseen en el próximo tutorial vamos a levantar servidores con mods usando workshop es un poco más largo un poco más extenso pero obviamente vamos a hacerlo totalmente dispuesto con ustedes chicos si les gustó este video si lo encontraron interesante si lo encontraron necesario no está además en su comentario que comparten el video nos sirve bastante y bueno suscríbanse porque van a venir más videos de este y mucho más salga en gamers chelero eso cuídense chao chao NS udos no vamos no estamos etc no vamos estamos ¡Suscríbete al canal!